En el capítulo anterior de Casimocho TV Corre muchacho, corre, acompáñame Tenemos que salvar este reino Vamos a conseguir ese huevo y pedir nuestro deseo Para volver a nuestro planeta Yo soy Pegaso Doblin Es como me habían dicho No debo subestimarlos ¿Por qué? ¿Por qué están fuertes? Este estúpido Pegaso Doblin ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Parece que viene alguien más! ¡Vamos guerreros de la dimensión punto exe! ¡Vengan! ¡Vengan con nosotros! ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué bonito este lugar! ¡Me encanta! ¿Qué? ¿Acaso es La entidad 303 punto exe? ¡Ay! ¡Es la entidad 303 punto exe! ¡Wow! Así que esta es la tierra ¡Ay! ¡Parece tan bonita! ¡Jejeje! ¡Sí! Este será nuestro nuevo planeta ¡Jejeje! ¡En este momento estamos peleando contra los casimochos que intentan destruir el portal! ¿Qué? ¿Los casimochos? ¿Acaso también hay casimochos aquí? ¡Oh! ¡Y quieren destruir el portal! ¡Sí entidad 303! ¡Pero nosotros no se lo permitiremos! ¡Mmm! ¡Claro que no! ¡Claro que no se lo permitirá! ¡Claro que no se lo permitiremos! ¡Claro que no se lo permitiremos! ¡Claro que no se lo permitiremos! ¡Ay! ¡Echo que no se lo permitiremos! ¡Se lo hará! ¡Claro que no se lo permitiremos! ¡Sí! ¡Claro que no se lo permitiremos! ¡Claro que no se lo permitiremos! tiempo, tenemos que continuar, vamos muchachos vamos al segundo nivel, tenemos que lograr acabar con el señor Kairos, y recuperar el huevo de los deseos vamos, vamos, estamos en el segundo nivel Scorpion, que te paso jajaja podes subir la escalera, te tengo que ayudar jajajaja, vamos muchachos acompáñenme, momento, y la puerta donde esta la puerta, y como avanzo, será por aquí bienvenidos al segundo nivel mi nombre es Ryu Goblin no, estamos ante el segundo enemigo es Ryu, pero fusionado con un Goblin, lo que no se porque tiene orejas de ratón no son orejas de ratón, son orejas de Goblin jajaja, no son orejas de ratón jajaja, a ver alguien que le de un queso jajaja, momento, momento, momento ahi esta la puerta, la estoy viendo muchachos se encuentra detras de su trasero es una puerta trasera jajaja, muy gracioso, no son mi mocho quiero pelear, no, no Scorpion vamos a dejarle la oportunidad a Seiya el tambien tiene derecho a pelear, eh, por mi no se da un problema eh, no, no, no vamos Seiya, vamos a fusionarnos ay, siempre quise ponerme la armadura de Pegaso esperan, van a pelear o no si, entonces, a fusionarnos furios a la piruleta tararã Sabbath tararitos 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 tarararam tararán tararam tararam Jajaja ¡Ay, me encanta! ¡Ay, pero, momento! ¡Esto está muy pesado! ¡Está muy pesado! ¿Por qué pesa tanto la armadura del Pegaso? ¡No entiendo! ¡No puedo levantarme! ¡Ay, casi mucho! ¡Seguramente la armadura no te considera digno! ¡No, cómo que no me considera digno, no! ¡Pero si yo soy digno! ¡Ay, no me puedo levantar! ¡Ay, ayuda! ¡Ay, son patéticos! ¡Entonces, deberé pelear yo! ¡Ahora sí, voy a poder liberar todo mi poder! ¡Te voy a hacer la Vandaliki! ¡Vamos! ¡Vamos a pelear! ¡Soy Super Saiyan! ¡Eh, pero si estás pelado! Bueno, creo que por el fuego aprendí mi cabello ¡Pero, pero! ¡Esta es mi transformación super poderosa! ¡No tengo ni un pelo de tonto! ¡Pero, pero si me van a pelear, creo que me voy a herir! ¡Prepárate! ¡Vamos a pelear! Y comienza la gran batalla entre Scorpion Que se ha transformado en Super Saiyan Y no lo sé Pero al parecer tiene bastante fuerza ahora que es una calavera Está luchando contra Reyugoblin Ese ser, ese monstruo Que trabaja bajo las órdenes del señor Kairos ¡Te derrotaré en pelado! ¡Ata, ta, 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 duken! ¡A duken! ¡Ay, duken! ¡Y, hija, duken! ¡Resto iré! ¡Y después me iré! ¡Ay, duy! ¡No, que la calavera no chillia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, tengo mucha hambre! ¿A qué hora se come acá? ¡Ay, Dr. Eggman! En este momento debes agradecer que todavía estamos con vida ¡Estos monstruos son implacables! ¡Shh, shhh! ¡Muchachos! ¡Muchachos! Ustedes pertenecen a este universo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Acaso tú eres? Sí, yo soy la entidad 303.exe ¡Oh! ¿Existe otra entidad 303? Así es Y mi familia.exe está muy equivocada Lo que les están haciendo a los humanos de esta tierra está muy mal No hay que destruir un planeta para colonizarlo Todos tenemos derecho a la vida Y podemos coexistir juntos Por eso, los liberaré Y me ayudarán a destruir ese portal ¡A la piruleta! Parece que la entidad 303 es buena ¡Fueron muy sencillos! ¡Solo llegaron al nivel 2! ¿Y qué pasó? ¿De dónde estoy? ¿Quién me pegó? ¡Vamos, Pegaso Mocho! ¡Debes levantarte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Soy muy poderoso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La armadura es muy pesada! ¡Zombi Mocho! ¡Debes demostrarle a la armadura que eres una persona digno de portarla! ¿Y cómo hago eso? ¡Muestrale tu poder! ¡Oh! ¡Claro! ¡Vamos a intentarlo! ¡Este es mi poder! ¡Soy zombie Mocho! ¡Pegaso! ¡Súper Saiyan! ¡Una mezcolanza de cosas! ¡El baile! ¡El baile y la transformación! ¡No vale subir tanto de energía! ¡Claro que sí, monstruos! ¡En la guerra y el amor todo se vale! ¡Vamos! ¡A pelear! ¡Es increíble! ¡Zombi Mocho se ha transformado en Super Saiyan! ¡Y ahora está fusionado con el Pegaso! ¡Con Seiya! ¡Vamos Pegaso! ¡Zombi Mocho! ¿Cómo te llames? ¡Chicos! ¡Déjenlo en los comentarios! ¿Cómo se puede llamar este personaje? ¡Se llama la cadáver! ¡Porque lo voy a destruir! ¡Ajá! ¡Tus golpes no me afectan! ¡Porque la armadura protege mi cuerpo! ¡Date de fuerza, Pegaso! ¡Derrótalo! ¡Ay, no, no, no! ¡A tantas dukas! ¡A dukas! ¡Oh, dukas! ¡Ay! ¡A la calumnia! ¡A la calumnia! ¡Sí! ¡Lo me boté! ¡Lo me boté! ¡Acabé con el monstruo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el más poderoso! ¡Soy el más lindo! ¡El más mejor! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Nos destransformamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me estaba ahogando! ¡Mira que paso! ¡Mira! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me duele tanto la cabeza? ¡Qué bueno, amigo! ¡Nos salvamos! ¡Salvamos a Reigny! ¡Oh, oh, oh! ¡A ver, mirame! ¿Cuántos adultos ves? ¿Aroken? ¡Sí, sí! ¡Aroken! 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 ¡Ay! ¡Me siento como si me hubiera utilizado una patada giratoria durante una semana! ¡Muchachos! ¿Están bien? ¡Vamos! ¿Pueden salir por aquí? ¡Por el techo es muy seguro! ¡Nadie nos verá! ¡Busquemos un lugar para escapar! ¡Y pensemos un nuevo plan! ¡Para derrotar a los .exe! ¡Son tan malvados! ¡Ay! ¡Me cae muy simpático la entidad 303.exe! ¡Ustedes también me caen muy simpáticos! ¡Yo solo quiero que podamos ser felices todos! ¡Y poder vivir todos juntos en armonía! ¡Y cantar canciones! ¡Sí, mira! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos, muchachos! ¡Escapemos! ¡Escapemos de aquí! ¿Qué? ¿Escapar? ¡Yo no escaparé de esto! ¡Yo quiero venganza! ¡Entidad 303.exe! ¡Se nota que tienes muchísimo poder! ¿Por qué lo peleamos? ¡No, no! ¡Es que no sé pelear! Entonces, tengo una excelente idea ¿Cuál? ¿Cuál es? ¡Sí, dinos cuál es! Voy a fusionarme con la entidad .exe ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Una fusión entre las dos entidades? ¿Pero las fusiones duelen? ¡Oh, no! ¡Claro que no! Las fusiones no duelen Pero solo los estamos fusionando para poder conversar con ellos ¿Verdad? Tienen que entender que todos los habitantes tienen derecho a la vida Sí, sí, solamente voy a charlar con ellos No te preocupes No los voy a golpear ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Basta! ¡Dame tu energía! Digo, vamos a fusionarnos ¡Oh, no! ¡Hola, pinuletonga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy doble identidad! Y tengo la energía del universo de la Tierra y el universo .exe Esto es sensacional La Entidad 303 ha convencido a la otra entidad que le entregue su energía fusionándose ¿Cuáles son los planes malvados de la Entidad 303? No se pierdan el próximo episodio de esta apasionante serie llamada La Rebelión de los Casimochos y deja tu like para más videos No va a ser fácil si no me decís Estás buscando de mí Si me miras y quedo así Lo que me pidas ya cumplí Ya le di vueltas a ese juego Y no me elegís antes que empieces a responder ¡Suscríbete al canal!